Ahora, en este mes de julio, en este mes de julio, te esperamos en tu lugar favorito, Las Brujas Bar, para que disfrutes de la presencia de las reinas de la noche y el show más polémico del momento, el show de Pimpinela, sí, el show de Pimpinela. Yo que soy, yo que soy, todos los fines de semana de este mes de julio, Las Reinas de la Noche y el show de Pimpinela. Además, para que te la pases bailando y disfrutando de la música, tenemos la presencia musical de Cumbia Reven y Soul Latino. Cumbia Reven y Soul Latino, promociones, ambiente, diversión, botanas, música y mucho más. No malgastes tu dinero, en lugares marca patito. En Las Brujas Bar, 20 años de experiencia, nos respaldan. Te esperamos desde la una de la tarde, en Avenida Patricio Trueba de Regil, número 185, en la Avenida Central. Ya contamos con todo el salón climatizado y área privada, también climatizada. Ven y pasemos una estancia perrona. Aquí, en Las Brujas Bar, te esperamos. Este ritmo que te va a gustar, los problemas...